Siete semanas consecutivas de reducción de la epidemia. Como hemos platicado varias veces, ya es una tendencia muy sostenida, seguramente llegaremos a niveles mínimos de esta epidemia. También, como hemos comentado siempre, la aclaración de que en cada país la epidemia depende también de lo que ocurre en otros países y en la medida en que en ciertas regiones del mundo en este momento, particularmente en Europa Occidental y en Asia, pudiera mantenerse activa la epidemia o incluso aumentar, cualquier región del mundo pudiera quedar afectada. Pero por el momento en América y en México tenemos una reducción sostenida que probablemente se va a mantener en la medida en que tengamos altas coberturas de vacunación. ¡Gracias!